Muy duro porque ellos estaban muy cerca de todo el tiempo durante el partido y vale, hasta el último tiro de Marse estaban allí. No era nuestro mejor partido, pero en los torero de victorias y estoy muy feliz por eso. Bueno, creo que hemos empezado bien, hemos atacado muy bien con Sasu a Paco Cruz. Sasu ha estado además acertadísimo, muy enchufado, pero ya desde el principio del partido se veía que tal vez era de los pocos jugadores que estaba realmente metido en el partido 100% y cuando, como he dicho en inglés, estás en un playoff y estamos hablando de uno de los ocho mejores equipos de la Champions de este año. Tenemos que entender que si tú no estás 100%, el equipo contrario puede volver. Parecía que no, porque al final siempre enlazábamos cuatro o seis puntitos cuando ellos se metían en el partido, pero bueno, en el último cuarto no hemos sido capaces de encontrar vías para anotar. Hemos fallado algunas situaciones de ventaja, nos hemos atascado, hemos fallado también triples, tiros de dos, tiros libres y ellos, bueno, han notado un triple de mucho valor, más de uno, pero uno especialmente de Paco Cruz, que unido a su dominio del rebote han conseguido 12 de los 21 rebotes que había en nuestro aro, los han cogido ellos en la segunda parte, cuando en la primera parte no habíamos tenido problemas de rebote defensivo. También han sido mucho mejores que nosotros en el uno contra uno, no hemos sido capaces de pararlos, no hemos sido capaces de gastar faltas buenas, hemos conseguido varios dos más uno, ellos finalmente han seguido creyendo porque es su obligación, están en un playoff y es la oportunidad de llegar a una Final Four y bueno, nos hemos encontrado con lo mejor, el resultado y bueno, ese tiro libre anotado por Marce que nos ha servido para ganar el partido y evitar la prueba.